Hola amigos, Alberto Azadez del Mundo Boston y esta semana quiero hablarles un poquito sobre el espectáculo deportivo más grande de este país. Se llama el Super Bowl y para los que no siguen el fútbol americano, quizás no le importa quién gane el partido entre los Rams de Los Ángeles y los Bengals de Cincinnati. Sin embargo, creo que es importante saber un poquito sobre este fenómeno social y cultural norteamericano. El partido final marca el campeonato de la NFL que incluye un show musical espectacular durante el medio tiempo. Si recordarán, en el 2020 Jennifer Lopez y Shakira se robaron el show literalmente con su presentación que causó sensación mundialmente. Es el día donde más comida se consume en los Estados Unidos después del Thanksgiving. La audiencia masiva que sintoniza por televisión resulta en que comerciales de 30 segundos durante el partido valen hasta 6 millones de dólares por 30 segundos. Algunos boletos cuestan más de lo que la persona regular en los Estados Unidos gana en un año completo. Ya sé que han vendido los mejores tickets hasta por 60 mil dólares. Y es tradición aquí celebrar las llamadas fiestas de Super Bowl en casa o ir a un bar a ver el partido en grupo. Inclusive, hay personas que han propuesto que el día después del Super Bowl, o sea el lunes, sea día feriado nacional acá. Este año el Super Bowl se va a jugar el próximo domingo 13 de febrero a las 6 de la tarde. Ya saben. Oh, by the way, go Bengals, que lo disfruten.